Ya, lo primero que tenéis que hacer es buscar el FBI. Lo abres. Y una vez abierto tienes que entrar a la primera carpeta, esa que dice SD. Es la carpeta que contiene todas las carpetas de la Memory. Una vez que la abras tienes que buscar la carpeta donde pusiste los juegos. Yo en este caso hice una carpeta que se llama Juegos. Y ahí tengo dos. El Pokémon Rojo Fuego y el Verde Hoja. Voy a instalar el Verde Hoja para darte el ejemplo. Tienes que apretar A. Luego instalar SIE. Y luego confirmar con A nuevamente. Este juego se va a demorar poco porque obviamente es un juego de Game Boy Advance. Pero en el caso del Pokémon Zoom, Moon o cualquier juego pesado de esta generación. Se va a demorar un infierno. Ahí ya se terminó de instalar. Puedes apretar cualquier botón o apretar en la pantalla. Da lo mismo. Y ahora tienes que ir al botón Home. Baja el menú y te va a aparecer el juego que acabas de instalar como regalo. Ahí está. Ahora es solamente abrirlo. Y está listo. Eso sería todo. Y ya está listo. Y ya está listo.